Del 29 al 31 de agosto en San José del Progreso se llevará a cabo la segunda feria de la tuna con el objetivo de dar a conocer el trabajo y los productos de artesanos derivados de dicho fruto nativo de la región. En entrevista con el presidente municipal de San José del Progreso, Servando Germán Arango, señaló que participarán alrededor de 100 productores en donde a través de 30 stands exhibirán el pan, los tamales, el vino, la pulpa, almíbar, tortillas, mermeladas y el agua hecha a base de la tuna. Que ya la ciudadanía, toda esa gente que tuvo o ha tenido información de San José, pues se acerque nuevamente. Antes era un pueblo pacífico donde todo el mundo entraba y salía, de pronto con el conflicto como que se alejan. Entonces la idea es retomar el tema, decir que San José no es agresivo, o sea, si se dieron estas situaciones fueron extraordinarias, pero que hoy buscamos que nuevamente se visite San José por todo lo que tiene. Servando Germán aseguró que en dicho municipio hay tres empresas que se han dedicado a procesar la tuna para adquirir diversos productos. Sin embargo, a finales de este año se espera tener ocho empresas con una capacidad de producción de hasta 40 toneladas por los cinco meses que dura la temporada. En la cuestión del cultivo es prácticamente un 5%. Es muy poca la inversión porque es un cultivo demasiado bondadoso, no hay que meterle ni abonos, ni químicos, ni riego, nada de eso. Prácticamente en cada mata se le invierten 20 minutos al año entre cultivarlo y cosecharlo. Comúnmente empieza la floración en el mes de abril, finales de abril. Comienzan las primeras tunas en el mes de julio. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.